Bueno, ojalá que en su mejor estado de forma. Tengo que llegar, ver cómo está todo. Tengo bastante información, obviamente, de mis compañeros de trabajo. Y, bueno, tratar de llevarlo a los máximos niveles que se pueda, porque Tigres es lo que merece, pelear por todo, ¿no? Pelear por los máximos campeonatos.